eso no es libre mercado cuando el estado invierte en público privado con una porquería yo condeno si el apoyo del sector privado o tú resuelve tu libro que me metiste me enseñando a mí mismo porque no es que él está absuelto él es parte pero que él no fue que inició a lo contrataron para eso directamente pero ninguna no puede no puede negar aquí escucha bien lo que está pasando aquí para que tú entiendas y para que la gente entienda después de la presencia de mike pompeo aquí el estado dominicano no puede negar ni la contratación de trans con latan para instalar los semáforos ni la contratación de la frontera este hola y nosotros que somos el gobierno somos el mc de james bond y estamos cazando a la calle de la calle de james bond el mc y estamos cazando a boca de hierro la gente entonces ellos lo que han hecho es destruir precisamente el estado dominicano se mental o todo lo que deje cuarto en ese invertimos y todo lo que deje el desarrollo del pueblo o el nivel profesional técnico de los mismos funcionarios estatales para abajo para el suelo porque la inversión se corta por el trimmer en los tres primeros años del gobierno de luis eso se metió en 16.000 sabes lo que significa eso hubo un aumento de 500 millones anuales a 2 mil millones anuales y está de repente puede que sea difícil pero no tanto y luis sabinader de cara a lo que tú dices cumple con el perfil por eso no sólo cumple lo te ejecutando sí totalmente la gente tiene la suficiente capacidad intelectual para darse cuenta todo lo que está diciendo él en el cual claro yo no sé si es que al presidente de república dominicana se le está faltando el respeto casi nadie lo respeta ya pero después de lo que acaba de hacer hochi gómez tenemos que llegar a la irrefutable conclusión de que al menos hochi gómez no respeta el presidente luisa binader mario herrera el polémico el controversial mario herrera estuvo en la rueda de prensa que dio conferencia conferencia de prensa que dio mike pompeo el otrora secretario de estado de eeuu en el gobierno de donald trump un hombre que tuvo que ponerle el pecho para parar en seco en su momento al propio presidente trump adelante mario herrera me tú sabes que yo tenía la información hace unos días antes de la conferencia de que pompeo venía sí de la información y no solamente que pero se manejó inicialmente como que era una rueda de prensa realmente al final una conferencia así que eso a mí me da a entender que la presión como que está funcionando porque el hecho de cambiar una rueda de prensa por una conferencia para justificar una verdad que él viniera parece que hay una empresa ya como de acercamiento entre el gobierno y hochi con la presión que está metiendo porque para mí evidentemente esto es una estrategia más de mostrar músculos al presidente ahí estuvo el papá de hochi don guillermo gómez y por cierto fuera poco desde servio tulio castaño hasta el presidente del senado estuvieron ahí en la conferencia no dictada por mike pompeo a esto súmale que también vi por ahí gente cercana a los expresidentes locales como para darle la información porque estamos hablando de un ex secretario de estado ahora qué es lo que pasa y yo lo he dicho reiteradas ocasiones hochi gómez con el tema de transcorlata y con el señalamiento de que él fue que boicoteó los semáforos porque él estaba instalando sorpresivamente un sistema de vigilancia de vigilancia para espiar entre celulares y celulares todo muy fantasioso que tú estás refutando ahí al onel el no 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 yo lo que estoy refutando es el historietelling de que él fue que vino y instaló que ese hoy se levantó su casa dice déjame instalar un sistema de vigilancia aquí en la capital entera no lo que él quiere decir que ese tipo de sistema no se instalan sin la anuencia del gobierno del gobierno sin el financiamiento del gobierno sin la aprobación del gobierno y que el hecho de que digan que hochi gómez él solito agarró instalar un sistema en el gran santo domingo de videovigilancia es un cuento y es así es un cuentazo entonces el gobierno instaló esa narrativa señaló a hochi y todo el mundo se ha ido ahí entonces sospechosamente los medios de comunicación no solamente no profundizan en esa versión déjame preguntarte algo ahí de una vez él le alegó que tiene un contrato de cuatro años con el gobierno respecto a eso entonces no supuestamente tenía eso no es lo que pasa que ya lo cancelaron salió la noticia él alegó que tiene un contrato con el ministerio de defensa con iris creo que se llama auris para un sistema de vigilancia con drones en la frontera que no tiene que ver con el sistema que no tiene que ver con el estado dominicano para que la gente entienda que es aparte del hecho de los mafros son dos hechos diferentes para mí soy un momento pregunta clave para ti dime desde cuando hochi gómez tiene esa contrata del gobierno en la frontera cuatro años pero no hace cuatro años en el gobierno de los años hace cuatro años si lo dijo no solamente lo dijo sino que ahora salió públicamente que le acaban de suspender el contrato y él dijo bueno seguramente seguramente a partir de ahora y que lo estoy haciendo público vayan a cancelar el contrato en esta semana dijo pan hoy mismo lo cancelaron el contrato sé que está haciendo eso 8 escuchando haciendo 8 para hoy lo siento 8 para que ustedes vean si es un bulto mediático el hecho de que yo instalé un sistema para para de vigilancia de seguridad nacional si estaba instalado ya hace cuatro años conmigo inclusive él dice dice hochi pregúntele al gobierno cómo se resolvió el tema de hochi la quema de de kiko la quema fue hochi con ese mismo sistema con el que se instaló en frontera el sistema de hochi fue el que se usó para ubicar aquí con la quema él no no él ayudó él colaboró él colaboró hochi no fue ese sistema el de hochi no perdón el sistema no es de hochi no no el que se instaló el sistema es del estado dominicano si que lo instaló hochi quien opera el sistema en calidad de una un contratante privado pago por el estado dominicano es una compañía de hochi gómez pero el sistema no es de hochi el sistema es del estado dominicano pero cuando decimos de hochi es el sistema de su empresa es el que está manejando no porque obviamente si si tú vas a pagarle a hochi gómez por una estructura de recabación de información que él tiene se supone que quien la pagó fue él no no porque cuando tú dices por ejemplo el teléfono tuyo tú lo compras apple pero el tuyo aunque apple fue que cuando tú no se la referencia de hochi estamos claros de que estamos hablando de la empresa no porque él está manejando equipos que fueron adquiridos por el estado dominicano correcto entonces eso no eso no lo armó hochi hochi puede ser que sea contratado para manejar el equipo si bueno pero yo estoy bajándome lo que él está diciendo bueno yo tengo un contrato con una empresa del estado con el tema de seguridad nacional en la frontera y posiblemente lo cancelen dicho hecho lo cancelaron eso es una la otra es la otra es que hochi oye todo lo que dice hochi primero en tema de seguridad nacional yo estoy involucrado porque quien ayudó a ustedes con que con la quema fui yo se lo dice ahí mismo en la conferencia en su cara e inclusive presenta imágenes entonces él dice él dice entonces si trans con latam ha hecho todo ese trabajo y negocio con el estado y quien nombra al director de intran es el presidente quien nombra al nuevo director de intran con el que él trabajó con trans con latam fue el presidente quien nombra al director de compra y contas y no fue el presidente el vocero que salió a defender el contrato que supuestamente habían cancelado pero que al final no se canceló nada es el vocero del presidente verdad y quien está ahí a la derecha del director de intran actual verdad para asesorarlo jurídicamente para que defienda el contrato es el abogado del presidente el Jorge Luis Polanco entonces dice la pregunta es como es que hochi tiene tanto poder tanta libertad de él venir y desde su casa salir para las calles de Santo Domingo a instalar un sistema de video de video de violencia él y no el estado no entonces él ahora con esta conferencia pone en jaque mate a Luis ustedes recuerdan lo que pasó aquí Renberto con el tema de Hipólito y Ramoncito Valle que se me parece muchísimo que Ramoncito le dijo yo te quito presidente y Hipólito le dijo yo soy robanco eso no es una situación asegurada y que pasó se destruyeron se hochi le hizo lo mismo la jaraquiri política míralo ahí soltado esto es destrucción mutua o tú resuelves tu libro en que me he metido y me está señalando a mí mismo porque no es que él esté absuelto él es parte pero que él no fue el que inició a él lo contrataron para eso entonces dice espérate Mario lo contrataron para qué para instalar un sistema de vigilancia todo lo que está instalado a él lo contrataron no hay forma espérate espérate que lo que dijo Leonel era cierto y que el lío aquí es básicamente recular para que el tema no le caiga a alguien en particular es decir o sea Luis Abinader y su gobierno hicieron esa contratación premeditada y a la hora de la verdad bueno hay que buscar a un culpable y lo que se quiere vender es que Hochi instaló eso deliberadamente atento a él aprovechando la contrata no 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 él se contrató para eso no no pero oye escúper escucha la pregunta es lo que dice que la narrativa es decir que fue así que la narrativa ahora es exacto Hochi se está zapateando de una narrativa en la cual lo que se pretende vender es que Hochi abusando de la confianza del gobierno atento a él aprovechó e instaló un sistema particular de vigilancia para extender un negocio de extorsión y chantaje eso es lo que quiere quedar pero lo que tú estás diciendo es que espionaje espionaje tiene razón gracias entonces hay un lío ahí con ese tema y el gobierno lo que quiere es sacarle el cuerpo echándole la culpa unilateralmente a Hochi Gómez eso es lo que hay ok la gente ya entendió déjame déjame explicarte yo te dije a ti en el programa que nosotros hicimos sobre esto que el papá de Hochi no había aparecido todavía no ya sí apareció yo te dije que cuando esto se pusiera ¿qué significa la aparición del padre? el papá iba a aparecer muy pompeo ¿quiere más? mira déjame decirte Guillermo Gómez es una persona que maneja información desde el gobierno de Salvador Jorge Blanco él es el encargado de eso si se cree o sea que Hochi Gómez es una evolución de su papá si es el negocio familiar pero lo que pasa es que Guillermo Gómez manejaba información en una época que no nos encontrábamos en la era digital el hijo lleva el negocio familiar al segundo paso que es la era digital ahora bien estos son dos grupos que ahora se están matando por el control de esos aparatos que llegaron agarraditos de mano al poder porque llegó un solo PRM con Hipólito y Luis adentro Luis le da todas las autorizaciones a los Gómez para que manejen todos los sistemas instalen todos los sistemas necesarios para ello llevar a cabo la recabación de información obviamente tú no estás hablando de una recabación de información únicamente de seguridad nacional porque está permeada por los intereses políticos partidarios o empresariales de cada quien porque no se menciona el empresariado pero el empresariado le caen arriba con recabación de información igualito que a todo el mundo principalmente ese grupo que está en control de la finanza pública elimina la competencia recabando información de ella tanto financiera como personal de travesura en la parte personal está ese sistema de videovigilancia está en la intervención de teléfono y hay muchísimas maniobras la financiera bueno porque cada uno hace su declaración y cuando ellos quieren sacarte del medio impuesto interno se equivoca el número y van y te caen y te cierran el negocio hasta que tú quiebres eso es así de simple pero nada de eso se puede hacer sin la autorización del poder ejecutivo ahora que sucede como ya quieren salir del grupo dipólito se armen líos real sobre la contratación de Transcolatán y otras contrataciones que se le dieron a lo Gómez precisamente para el manejo de información porque la verdad se ha dicha quien estaba a cargo del C5I que es el centro de comando de control de recabación de información a nivel digital del Ministerio de Defensa era Libay Ester Libay Ester es uno de los militares más viejos que hay activos en la Fuerza Armada Libay Ester no sabe de eso entonces Hipólito necesita un agente de confianza del que maneje ese equipo que a la vez viene siendo un agente de confianza recomendado por Hipólito para quién para Luis y quién es la persona que ha manejado eso siempre para el PRD hoy en día el PRM Guillermo Gómez Padre y su evolución que es Hochi Gómez entonces a Hochi Gómez se le dan las contrataciones para el manejo de aparatos de inteligencia ya a nivel digital cuando tú hablas de un dron tú estás hablando de una fílmica de video digital transmisión digital cuando tú hablas de intervenciones de celulares tú estás hablando de materia digital de nuevo etcétera al igual que los videos de la contratación de Transcolatán y así irán cayendo todas porque la verdad sea dicha ya ellos quieren salir del grupo de Hipólito completo ellos quieren tener el control del aparato ahora la verdad es que lo que están vendiendo es una novelita porque decir que Hochi Gómez porque él es Hochi Gómez salió a montar un sistema de videovigilancia a todo lo largo y todo lo ancho del gran Santo Domingo en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogus con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con qué anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números de la Garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta de los de don más cercano juegues la Garra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 Garra 4 mi amor ay sí pero mire escríbanme esto ahí porque esos son muchos números tú te tienes pero yo me equivoco eso tapas niños es un cuentecito para que los niños se duelen entonces Leonel ahora entiendo a Leonel Leonel lo que hizo fue echar un jabón en el zancocho Leonel tiene conocimiento de todo esto que tú has planteado seguramente y lo que hizo fue con su comentario pues dirigir el ojo del huracán y colocar el tema es decir bueno como así de que hay vigilancia el tema el tema estaba colocado Leonel lo que hizo fue no Leonel lo que hizo fue voltear la olla no Leonel lo que hizo fue voltear la olla porque no es lo mismo que diga el gobierno que fue Hochi Hochi con la reputación que tenga a que ven un expresidente y diga están espiando si es lo que te digo entonces que hizo Leonel Leonel lo que hizo porque volteó la olla espérense porque ellos tenían su cocinado preparado quedaban cocinando a Hochi el malo es este este es el terrorista ¿verdad? y nosotros que somos el gobierno somos el MC de James Bond y estamos cazando la KGB no no de James Bond el MC y estamos cazando a Boca de Hierro entonces la gente es verdad el terrorista el malo el espía entonces la gente se fue con ese amague y yo decía ¿cómo que la gente no analiza? pero el Ministerio Público una pregunta sencilla pero Leonel también empió muchísimo o sea Leonel también empió muchísimo en su gobierno todo el mundo todo el mundo todo el mundo todo lo presente pues pegó lo que decía a todo el descanso lo que hacía o sea todos o sea no hay uno que no lo haga lo que pasa es que por lo menos cuidaban la forma entonces cuando tienen este muchacho que lo quieren meter al medio que dijo todo lo que hay lo dijo públicamente por Twitter y en el marco de la controversia de la ley de la DNI nueva que en la cual legalizando eso sí o sea nos hemos dado cuenta que estamos como tomando el tema por las ramas y como muy ambiguamente el escándalo aquí debe ser no si fue fulano fulano el hecho en sí de que se admite públicamente que es un sistema de espionaje es una locura en una supuesta democracia donde una constitución prohíbe eso totalmente o sea existe el derecho y la libertad y la privacidad como derecho constitucional que viene no solamente de nuestra constitución de la constitución de Estados Unidos sino que es algo tan antiguo y tiene tanto tiempo validado que viene desde hace más de 800 años en la carta magna de 1215 de Inglaterra desde esa época incluso de los romanos y riegos ya se comenzaba a teorizar sobre el derecho a la privacidad y sin embargo aquí estamos hablando como si fuera un relajo como si nosotros la vida personal dentro de nosotros y cuestiones muy personales no tienen ninguna importancia el Estado sabe todo como Orwell 1984 que el Papa Estado sabe todo Big Brother is watching you y entonces estos son unos los ojos y las élites porque es un detrás del Estado siempre hay élites detrás del Estado siempre hay élites por eso yo quiero reducir el Estado porque para reducir el poder de las élites del Estado la única forma posible es reduciendo el Estado constitucionalmente en Siria no hay de otra pero es otro tema ya es otro tema más seguimos con el sistema de espionaje la pregunta que tú tienes que hacerte cuál es el interés que puede tener una persona como Mike Pompeo dentro de una discusión dentro de una discusión prácticamente criolla si queremos llamarle de alguna forma esto es esto es una discusión de aquí adentro yo sé que Guillermo Gómez por eso lo dijimos en el programa pasado era un muy buen recabador de información y que los norteamericanos en lugar de gastarse el dinero creando la logística para recabar la misma información bueno pues iban y hablaban con Guillermo Gómez Guillermo Gómez le daba la información y la confianza no viene porque tú digas cualquier cosa la confianza viene tras comprobar y comprobar y comprobar que la información que tú estás dando es en efecto así y poder hacer proyecciones en base a eso lógicamente cuando tú tienes una persona con la cual ya tú has tratado o una persona familia tuya en la cual o sea vamos y hablamos contigo para confiar en lo que el muchacho recabe pues entonces ellos van cómodos porque es una relación que tiene años dando fruto y si ellos están aquí significa que todavía él no ha perdido su toque y que sigue siendo un tremendo recolector la información estamos hablando del padre por eso que el padre está presente ahí y yo te dije a ti que cuando le fueran arriba al muchacho el papá iba a aparecer y mira de qué forma apareció no pero apareció tirando paquetico no paquetico no es un paquetico pero quiero decir algo de Pompeo que habló Mike Pompeo en esta conferencia quiero decir algo de Pompeo para mí que está haciendo Pompeo es del lado de Pompeo él está tratando no tener relevancia y en el mismo tiempo del lado de quien lo trajo de Hochi creo que es mala estrategia ¿por qué estoy diciendo esto? por una sola razón que une ambas cosas de un lado y del otro Pompeo ya no tiene poder hacia futuro por el simple hecho que en el equipo que él está que el partido es republicano él traicionó al presidente Trump durante la transición con lo que armaron con Enero 6 etcétera él se puso del lado de los rhinos Republican and name only son los traidores como también Mike Pence entre otras cuestiones porque déjame profundizar un chismas porque mucha gente que me está oyendo a mí me puede decir pero Fernando tú estás poniendo loco en Enero 6 fue casi un golpe de Estado que acaba de que iba Donald Trump no voy a lamentablemente que durará por lo menos un minuto para explicar eso porque ustedes quieren el cuentecito que le dicen todos los medios de comunicación que están todos de un solo lado que se llama a la izquierda con excepción a Fox News y Nux Max y la realidad es que en Enero 6 si Trump tenía una manifestación masiva etcétera pero esos que se metieron ahí primero no fue incentivado por Trump y dentro de lo que se metieron ahí ya salió la evidencia incluso en la propia comisión sobre Enero 6 de que varios eran infiltrados de Antifa y encima de eso con videos de los propios policías del Capitolio policías que están bajo el control demócratra de Nancy Pelosi que es la rival de Trump o sea ella manejaba la policía ahí abriéndole la puerta a los manifestantes para que crucen pacíficamente y entrando al Capitolio es decir que hay elementos de infiltrados de Antifa que de izquierda que odia a Trump y también de policías controlados por los demócratas por eso desapareció la comisión de Enero 6 y nadie está hablando de eso porque se descubrió que fue algo aparte que no fue incentivado por Trump sino algo interno y encima de eso cuando Trump se enteró inmediatamente a los 26 minutos que eso salió mandó un tweet diciendo que la gente fuera del Capitolio o sea que ya que dije esto volviendo al tema no hubo un golpe de estado de Trump Trump es inocente inocente totalmente y gracias a Dios los últimos acontecimientos lo han avalado que a quien están tratando de matar eso fue totalmente acepta dicho que es inocente Pence y Pompeo que son traidores al partido republicano y al trumpismo no va a tener ningún poder él no va a ser el secretario de estado el secretario de estado va a ser Tulsi Gabbard que de hecho he hablado con ella y tengo buena relación con ella etcétera etcétera entre otros futuros miembros de la administración Trump entonces es una mala estrategia trae un tipo sin poder y ese tipo sin poder a futuro proyectado bueno a futuro o él va a tener poder oficial ahora con los demócratas un ex secretario de estado un ex secretario de estado tiene poder y mucho más en la región aunque no esté activo o sea poder formal no tiene poder formal no tiene es que el poder es que el poder político tú estás hablando de poder en otro sentido en otro sentido pero poder formal no tiene en Estados Unidos en Estados Unidos poder formal no tiene ni va a tener cuando gane ahora Trump ustedes no están entendiendo claro ahora déjame escuchar a Renverto a ver si Renverto va por donde yo hace rato que estoy sospechando déjame decirte que es lo que hace Mike Pompeo aquí acompañado de los gómez vamos a ver si yo no fuera un contratista avalado por el estado como es que yo tengo un intercambio de información con esta persona que era un funcionario norteamericano entonces mi contratación no puede ser ilegítima porque un funcionario norteamericano habla de estado por eso es que él lo trajo para probar que él sí tenía un contrato con el estado dominicano y que la película que le están armando que en realidad es una película no porque él sea bueno ni porque sea malo sino porque una estructura así no puede funcionar sin un aval estatal ni siquiera puede instalarse sin un aval estatal no le parece funcionar pero eso fue lo que yo dije fue poder hacia el pasado que a él le convalida en su contrato viene de año ahora digo si a futuro si es lo que está buscando el contrato futuro es otra cosa es que la presencia de Mike Pompeo aquí no tiene nada que ver con que él vaya a ser secretario de estado a futuro no no él está validando las actuaciones que se hicieron bajo ese contrato no pero no solamente es las repercusiones que tienen ahora porque ello que pasa cuál es el riesgo que tienen han hecho todo para echarme la culpa lo más fácil del mundo es desaparecer el contrato de frontera y negarlo como estado entonces quién aquí no lo va a creer a Hochi o al estado al estado cuando él trae el Mike Pompeo ya a partir de la presencia de Mike aquí ya el gobierno dominicano no puede esconder nada pero también hay que ver si Pompeo lo covalida tú sabes quién maneja toda esa información porque ese fue un speech que él dio simplemente no 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 pero que él está aquí nada más él está avalando la contratación estatal eso es lo que él está ya no puede negar pero no lo ha dicho yo directamente pero ninguna no puede negar después de Mike aquí escucha bien lo que está pasando aquí para que tú entiendas y para que la gente entienda después de la presencia de Mike Pompeo aquí el estado dominicano no puede negar ni la contratación de Transcolatan para entrar en los semáforos ni la contratación de la frontera de seguridad nacional ni siquiera pueden negar la autorización aunque sea oficiosa del trabajo conjunto que hizo el gobierno con Cochi Gómez y la autorización que le dieron de Indotel para utilizar la banda ejerciana para la instalación de esa cámara el estado de mantener gente que eso ellos lo van a negar siempre y cuando no lo diga directo Pompeo tiene que decirlo directo no simplemente hay una conferencia porque le pagan una conferencia si no lo dice directo no lo ha dicho yo introduje el hecho de que hasta que no diga si en su boca ellos lo van a negar recuerda que se proyectó una rueda de prensa para decir tan 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 y el hecho de que llegara cambiada a una conferencia que te implica eso que ya está reaccionando son mensajes pero tiene que decirlo directo no pero obviamente él no lo dijo porque ya el gobierno está reaccionando espérate Luis E fue para México y el vino que dio su conferencita ok vamos otra vez a la mesa del diálogo que es lo que vamos a hacer no mira vamos a hacer un bulto se cancelan los contratos se armó una investigación él va a salir bien y María estaba lavando y el mismo otro lío apaguemos Santiago ahora entonces esto es parte del show entonces eso fue lo que le planteó Jochi ahora en la goma así Jochi Gomi ahora en la mesa mira este es el lío tú lo querías mira lo regó tú eres que sabes si lo seguimos regando lo recogemos eso fue él puso en jaque mate Luis en jaque mate y Pompeo recuerda lo que pasó aquí cuando él tenía poder con Danilo fue una llamada pero ahora él vino aquí entonces eso te valida todo todo está validando lo que están diciendo los contratos que están ahí ya tú no puedes ya tú no puedes agarrar y desaparecer el contrato de la frontera ya tú no puedes agarrar y desaparecer las condiciones del contrato de Tranquilatán el Intran tú no puedes agarrar y decir que son falsas las comunicaciones autorizando las bandas hercianas del Indotel ¿para qué? para que funcione esa cámara que se instalaron en los semáforos escucha bien el sistema semafórico con las cámaras que tú vio sabes que eso es paralelo ¿verdad? ¿cómo es una banda que es paralelo que se le invitó a Jochi si el Indotel autorizó el Intran para que usara la bandas herciana eso el gobierno lo sabía y el Estado y lo autorizó ese es el mensaje tú no puedes usar esa capacidad y yo te pregunté Mario Herrera dos bandas hercianas le dieron una para que funcionara y una de redundancia para que no fallara te pregunté Mario Herrera pero no sé si la defunción la estrategia pero bueno te pregunté por la fecha del contrato en la frontera cuatro años atrás y que está vigente estaba hasta hoy ya se lo cancelaron tú dices que le va a funcionar la estrategia tú dices que sí para mí total le va a funcionar entonces tú dices que le funciona es que déjame decirte y yo te lo voy a decir a ti y lo he repetido muchas veces yo sí sé para qué equipo yo juego y yo juego para los dominicanos lo que haga Mike Pompeo en Estados Unidos o el pleito que tenga Jochi Gómez con Luis Abinader a mí me tiene sin cuidado yo peleo y cuido los intereses y cuido los intereses de nosotros el pueblo dominicano entonces el hecho de que se esclareca quién era que tenía a su cargo la vigilancia a nivel de drones de la frontera trae muchas preguntas al escenario que no tienen que ver con los dos participantes porque el pueblo está en todos los escenarios entonces me surge una serie de preguntas que me gustaría que se contestaran como por ejemplo si había un control de drones en la frontera ¿por qué hay una inmigración ilegal masiva entrando aquí cuando es Jochi Gómez que tiene la contratación estatal desde hace cuatro años si hay un control de un sistema de videovigilancia que puede ver toda la persona que se paran en los semáforos y todo lo que se hace y que tiene un seguimiento a nivel de lo que es el Gran Santo Domingo ¿qué ha pasado con todos esos dominicanos que han desaparecido en los últimos cinco años porque ellos tienen un año corriendo? por lo menos debería de haberse hecho algún tipo de avance en que esa gente no desaparecieran y se ubicaran dentro del Gran Santo Domingo ¿y el caos del tránsito? Exactamente también viene a sumarse la pérdida económica que nosotros los dominicanos tenemos precisamente por el caos del tránsito porque no se organizó el tránsito entonces el pleito entre otros mala inversión en esos sistemas de nuestros impuestos exacto el pleito que ellos tengan entre ellos a mí me tiene sin cuidado el hecho de que este control y estos sistemas la instalación de ellos no nos hayan dado a nosotros el pueblo dominicano ningún beneficio sin importar quién lo autorizar o no si me concierne a mí porque yo pero importando quién lo autorice pero yo te voy a responder pero para combatir el origen pero te voy a responder el origen y el microtráfico de aquí no se ve y localiza la gente dijo que encontró aquí por la quema en la frontera y por qué no encuentra la gente que está ahí que vende y compra no revés los supervisas exacto te voy a responder te voy a responder esa pregunta claro que es lo que nos toca a nosotros el pueblo te voy a responder esa pregunta ese ejercicio que acabas de hacer que es muy pertinente y revelador te lo voy a responder queda claro que la instalación de esos sistemas tanto en la frontera como en nuestras calles no tenía como objetivo mejorar el tránsito punto uno y en la frontera no tenía como objetivo hacerla más segura o sea lo que no lo van a hacer más segura por los dominicanos ni para enfrentar la migración la migración bueno era más segura para el negocio y para la vigilancia y también el control del ser humano precisamente el control del ser humano perdona Fernando pero lamento lamento bueno quizás no destruir esa utopía pero créeme que en República Dominicana ese tema que tú planteas no está tan elevado aquí los gobiernos saben perfectamente y lo voy a decir los gobiernos saben perfectamente gastar cien mil dólares al mes para comprar por ejemplo Celebrity que se supone que es un tema de Estado pero aquí Pegasus y Celebrity que es más sofisticado aún te gastan ese dinero no para un tema de Estado o de seguridad nacional sino para recabar información del empresario tal o del político tal y extorsiones y tú pensarás bueno es un empresario no hermano mío extorsiones básicas asquerosamente básicas como que fulano por ejemplo ah no mira esa muchacha que es una que es yo es una heredera mentira eso es un cuerno de fulano o sea ese nivel de cosas a ese nivel de que estamos aquí pero viejo yo me estoy diciendo pero no descarte que sea vigilancia futura en algún momento masiva te estoy hablando no descarte eso en Estados Unidos con el NSA en el 2013 no descarte eso te estoy hablando no descarte eso no son intereses grandes te estoy hablando omitiendo los nombres o los apellidos te estoy hablando con conocimiento de causa o sea aquí tú estás hablando a los macros o sea pero también a los micros para mí no alejate un poquito más de la siguiente manera pero la misma ONU está pidiendo eso tú ves que aquí vigilancia masiva la ONU lo está pidiendo en la agenda de los estados autoritarios dictatoriales el narcoestado las élites alejate un poquito más y tú analiza de que esto que se está por primera vez debatiendo transparentemente sin cuidar las formas aquí yo contraigo totalmente a Nuria que no le dicen que todos son más geniales haciendo lo que ella quería lo anterior una soberana estupidez ponte más creativo y alejate un poquito más del picho imagínate tú que el crimen organizado del narco de las extresiones del soborno del secuestro ¿verdad? tiene acceso a una red de vigilancia y de espionaje tiene acceso y está en contubernio grupos de élite empresarial político militar y del narco como pasa en Venezuela que comparten que comparten que comparten el mismo sistema de vigilancia el que extorsiona está buscando a quien puede extorsionar porque así se gana 100 millones 20, 50 millones más rápido que instalando 5 Burger King ¿me entiendes? el narco bueno hay que hacer el bulto hay que hacer el bulto de que atrapamos 10 millones 10 millones hay que hacer el bulto de que atrapamos 2 o 3 kilos ¿verdad? vamos a vigilar la frontera pasamos 1.000 por aquí 1.000 por aquí pasa 100 por ahí que se te van a atrapar manda a los inteligentes para allá para hacer el bulto mediático o sea ¿tú me entiendes? o sea es a ese nivel que estamos hablando de esto que está aquí porque estamos hablando aquí que según esas mismas declaraciones que hizo Pompeo que hizo Hochschild que desvela se hablaron de dos sistemas de seguridad porque estamos hablando de que aquí hay decenas de redes y de sistemas de seguridad que eso es espionaje ¿verdad? clandestinos autorizados oficiosamente por el poder y para el poder y más cuando organismos internacionales como el Foro Económico Mundial promueve abiertamente esto y que ha financiado este gobierno 1.500 veces 1.500 proyectos lo han financiado y son organismos internacionales que lo promueven de hecho en la agenda 2045 se está introduciendo se está discutiendo meter la vigilancia masiva y también la inexistencia del derecho a la privacidad ya el concepto de lo digital la personalidad digital ya está desapareciendo están tratando de desaparecer todos los derechos igual como abiertamente lo están haciendo con la libertad de expresión en las redes ya están promoviendo un control sobre las redes sociales o sea esa es parte de la plataforma y política pública del partido demócrata ya todos los demócratas están a favor de eso por ejemplo y la izquierda en todos los países y la ONU también o sea que es formal que lo está haciendo global y aquí se está inyectando también y este mecanismo es una pieza de eso una sola pieza mira déjame decirte una cosa al nivel de deterioro y a la velocidad que va ese proceso en lo que es la estructura estatal dominicana tú vas a tener mucha información y muy poca ejecución gracias a Dios por lo menos porque no eso por lo menos eso es una buena noticia pero de no gracias gracias a Dios por lo menos déjame explicar de qué es lo que sucede como aquí se ha manipulado el presupuesto en aquellos lugares para enriquecer aquellos lugares donde ese grupo empresarial que está metido en el Palacio en el Consejo Nacional de Competitividad es un órgano estatal pueda beneficiarse se ha debilitado la parte más importante que la parte social del Estado y en la parte social está el elemento fuerza del Estado entonces tú tienes una criminalidad cada vez más avanzada que se invierte en su negocio y tú tienes por el lado estatal una fuerza cada vez más segmentada y peor entrenada y peor equipada porque lo que yo he dicho muchas veces de la policía va a llegar un momento en que los policías van a andar en cuero manejando una camioneta doble cabina del año porque no tienen ni siquiera esposa con que agarrar y llevarte eso es raro cuando uno agarra y le da duro en la red a eso compran un sin número de chaleco y de esposa hasta que la cosa se enfría y después vuelven a comprar su camioneta doble cabina el ejército está igualito entonces llega un momento en el cual llega un momento en el cual tú aunque quieras ejercer fuerza no la tienes porque desarticulaste la estructura a eso suma la estupidez de para la importación de armas de fuego legales aquí en República Dominicana munición y accesorios en el decreto que Donel Fernández dio en el 2006 que creó un mercado de armamento ilegal brutal de grado militar o sea que ahora tú tienes un pueblo bueno malo bonito y feo todo el mundo armado con armamento de grado militar lo que hace más difícil el control de la criminalidad dentro de República Dominicana se invierten millones en sistemas de videovigilancia para saber lo que el otro está haciendo pero no se está midiendo la fuerza que está cogiendo la empresa criminal en República Dominicana al punto de que simplemente no hay control ni siquiera en la calle aquí está todo el mundo haciendo lo que le da la gana porque la idea de orden se fue antes los motores iban en rojo todo colectivamente ya los carros se están viendo en rojo para ponerte un ejemplo aquí comete un crimen y subirlo a las redes es un deporte es algo divertido aquí se ha cogido la criminalidad y se van a gloria lo que se llama la degradación social exactamente entonces al final cuando tú coges todo eso y lo entremecla con una población ilegal masiva que viene de una sociedad todavía más destruida tú al final lo que vas a tener por mi equipo que tú instales es anarquía pura porque lamentablemente no hay un aparato que haga real el orden jurídico o legal que se supone deba regir la vida en sociedad porque para eso es que está en la República Dominicana es peligroso porque tú no sabes a futuro quién está en el poder déjame hacerte una pregunta y tú crees que lo que ha pasado por el poder aquí vale la pena en los últimos 30 años exactamente entonces ellos lo que han hecho es destruir precisamente el Estado Dominicano segmentarlo todo lo que deje cuarto en eso invertimos y todo lo que deje el desarrollo del pueblo o el nivel profesional técnico de los mismos funcionarios estatales para abajo para el suelo porque la inversión se corta entonces si hay alguien que ha destruido el Estado Dominicano es precisamente el sistema político partidario conjuntamente con ese empresariado que cogió ese Estado hace 30 años sí, pero hemos tenido presidentes que son buenos hemos tenido presidentes que son dictadores buenos en espionaje espérate hay que empezar a futuro Trujillo tuvo un buen sistema de espionaje y eso nadie lo puede negar incluso Lili para su tiempo también tuvo un buen sistema de espionaje para ese tiempo de los 1884 y pico es que el primero que te pida que está cerca de ti te compro el discurso de la ineficiencia estatal es natural son ineptos son súper ineficientes perfecto pero el sistema el sistema la estructura el sistema y el sistema es peligroso ellos no son eficientes ellos simplemente están ahí con otro interés y también son eficientes son las dos cosas no, no, no fíjate fíjate que es lo que sucede si yo le digo a él yo te voy a poner a ti en este cargo porque nosotros yo te voy a poner a ti en aduana porque nosotros vamos a pasar fulgones de droga por ahí que yo le estoy diciendo a él de antemano es algo ilegal que vamos a hacer yo te voy a poner ahí para que tú me dejes pasar los fulgones ok, él es tremendo en eso él agarra ubica tú lo llamas alante él te organiza todo etcétera etcétera pero tú pasas un fulgón al día y él está ahí 24 horas que tú crees que le hace las restantes 20 horas que le queden después de ingresar el fulgón que dura 3 o 4 lo que le dé la gana y yo no le puedo decir nada porque yo lo contraté para que pasara droga por ahí entonces cuando él empieza a extorsionar gente para pasar en los fulgones empieza a meter su contrabando de lado o empieza a traer su tabla para los perversos pero es el problema el estado claro que sí porque si tú hagas y metes delincuentes a manejar estructuras estatales que es lo que tú vas a tener el desarrollo de la delincuencia manejando un aparato estatal que es lo que él está hablando es que la ineficiencia la ineficiencia que estoy hablando es la ineficiencia en lo que debe ser el rol real del estado el estado lamentablemente es eficiente en lo perverso en lo malo pero los funcionarios que tú tienes no están ahí para mover el estado como va están ahí precisamente para moverlo pero hay sí pero el tema es más complejo todavía el tema es más complejo todavía porque el estado realmente es ineficiente por naturaleza en las cuestiones que tiene que hacer porque el estado no tiene la competencia que tiene el sector privado el estado no es doliente porque no invirtió con su propio dinero de su propio ciudad son de los impuestos de todos nosotros el estado tiene el monopolio de las fuerzas si quiebra no coge más impuestos y simplemente se queda ahí para siempre si hace su servicio mal no quiebra no tiene una consecuencia negativa el sector privado y al final está la naturaleza política del estado el estado se quiebra porque Haití Haití se rompió en pedazos entonces no en el caso no eso no 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 porque en el caso de Haití eso es guerra interna con bandas criminales y de un estado que siempre no ha funcionado un estado que siempre ha estado quebrado que no tiene nada Haití no tiene nada eso no es un estado eso no es un estado yo vi en Haití a principios del 90 para el cónsul general de la república del 90 sí del 90 al 92 y yo vi yo vi porque mi papá se acodiaba con la élite haitiana yo vi como esa gente agarraron y se repartieron a Haití eso fue un plan que ejecutaron hasta que no pudo más porque el concepto de paso lo aprendí yo en Haití ellos te dicen que están de paso eso significa que fueron Haití a C4 y que cuando ellos consideren que tienen suficiente se van a retirar a otro país lo que pasa es que la ambición lo mantiene ahí tienen varias generaciones muriendo de paso en Haití y esa gente detruyeron económicamente Haití lo llevaron al punto en el cual los rompieron en pedazos al igual que se está haciendo aquí en República Dominicana la están rompiendo en pedazos es que Haití nunca ha sido el estado ese concepto de que los estados nunca quiebran los estados nunca se destruyen tú tienes el ejemplo a ver tú sabes lo triste de eso es que quienes menos están haciendo para que no pase aquí lo que está pasando Haití es Dominicana tú sabes la única resistencia que tiene esto los propios haitianos por la idiosincrasia autodestructiva que tienen han retrasado todo este plan macabro que hay de la agenda internacional no por nosotros porque no es que la isla vale mucho es por la región por el control total de la región y eso viene auspiciado con la ley que hablé de Adriano que te la mencioné la otra vez de la cuenca del Caribe entonces ¿cuál es el próximo paso? yo necesito la unificación aquí no déjame decirte no no son no esos son los que están tocando la puerta de afuera aquí anda óyeme bien una comisión del Poder Ejecutivo conjuntamente con el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad que tiene 28 empresarios 5 de ellos expresidentes del CONEP con un proyecto para duplicar el Producto Interno Bruto para el año 2036 como tú lo duplicas en menos de 10 años ampliando el mercado ampliando el mercado y donde está el doble de nosotros la población americana el mundo unificado exactamente entonces ese sueño mojado de abrir esa frontera y tener todo el mercado aquí entero pero es lo que estoy diciendo conjuntamente con nosotros los americanos tiene décadas esos muchachos planean de realmente y quien tiene la resistencia irrisoriamente la resistencia viene de Haití no de nosotros no no déjame decirte déjame decirte déjame decirte qué es lo que está pasando ya he hablado de eso ya pero dale llega un momento en el cual tú te das cuenta de lo que es necesario hacer para que evite un problema y cuando lo que tú tienes que hacer está muy fuera del libreto tú lo piensas y hasta que tú no llegues al punto en el cual no te quede duda de lo que tú tienes que hacer tú no vas a arrancar y eso es lo que está pasando aquí la gente ya sabe que el enemigo lo tiene adentro del palacio nacional y yo no estoy hablando solo del sector político yo estoy hablando del sector empresarial que está ahí adentro eso significa tú ir en contra de tu propio estado para salvar tu nación oye el paso que se le está pidiendo al pueblo dominicano que dé y el pueblo dominicano evitando eso porque eso tiene consecuencias eso no viene de gratis eso tiene un riesgo muy alto el tú acabar el ideal de una estructura estatal de una organización a nivel de nación es peligroso en toda la parte del mundo entonces tú tienes que sentarte y evaluar el precio de ese accionar y hasta que esto no se ponga que no quede otra opción más que eso el pueblo dominicano y principalmente la parte que sabe de eso no se va a mover y se está haciendo todo lo posible para que esa gente coja un chin de conciencia y frena la agenda que tiene pero después que esto arranque creo que se está intentando evitar va a haber problemas serios de parte de los dominicanos y yo estoy alto de decirlo aquí hay muchos pueblos dominicanos armados a grado militar dominicanos así de sencillo lo que pasa es que vuelvo y te digo tú agarrar y acabar porque eso es acabar con la figura estatal dominicana cuando tú te vas encima del estado porque el estado lo están ocupando personas que quieren desintegrar la nación dominicana no es un paso fácil no es una cosa que tú coges a la ligera no es una cosa que tú haces de primer paso es el último atrás del último si se quiere pero yo escuchando tus palabras disculpa Fernando a nivel teórico entonces el perfil de Luis Abinader es el indicado porque la historia la historia de de un descendiente de libaneses que es el descendiente que llega a República Dominicana etcétera que tiene en su en su interior esa ese paralelismo étnico y que bien perfectamente puede sentirse bueno yo soy un libanés en República Dominicana o sea de cara a lo que tú me estás diciendo de que se requiere y eso lo puedo comprender una persona dentro del estado para desmantelar ese estado yo te digo a ti bueno mira el perfil de ese mandatario tiene que ser una persona que cuya familia venga de otro país y se haya criado aquí entonces dado eso tú me llevas al otro punto hay algo de sospechoso en el ascenso de Abinader al poder piensa en eso también y estamos hablando de un plan que como bien tú dices no viene de ahora Fernando Mario es un plan que viene de lejos la idea precisamente de explotar el exponencial económico de la isla pero para eso necesitamos fundir entonces la barrera étnica y que se llegue a pensar que podemos ser uno cosa que yo no lo veo tan difícil ya Fernando porque cuando yo te digo a ti lo que te conté de que un haitiano choca choca una dominicana y la dominicana va a ser civilizadamente el proceso de reporte del choque en la casa del conductor o el centro del automovilista etcétera y se encuentra con un anormal con un imbécil con un estúpido con un anencefálico que le dice un oligofrénico dominicano que le dice tú estás haciendo eso porque eres negro porque eres haitiano animal o sea que significa eso que el proceso solo debería hacerlo con un dominicano lo cual sería discriminatorio está haciendo un proceso civilizado entonces cuando yo veo eso y tú me dices esto y bueno de repente puede que sea difícil pero no tanto y Luis Sabinader de cara a lo que tú dices cumple con el perfil por eso no solo cumple lo está ejecutando sí totalmente y por eso simplemente no podemos ver esto como una parte de la clase empresarial también tiene una gran responsabilidad la clase política y el trabajo ideológico que es lo que le sucede a ese ser humano que tú acabas de mencionar del Domi Progre porque todo es racismo 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 eso ya es un trabajo ideológico de la clase política y también del globalismo ONU y todas las cuestiones que se han hecho en la República Dominicana y en todos los países a nivel global está pasando lo mismo en todos los países África con Europa México con Estados Unidos aquí multiculturalismo un esfuerzo global que las élites mundiales tienen y que también tiene la clase política hay que ver un poco más allá no solamente es el tema negocio negocio hay más hay un tema de control y poder y de control y poder político y de control ideológico y una cosa sí que mencionó Reuelito al final que quería aclarar el Estado puede quebrar técnicamente cuando defaultea pero en la en la praxis en la realidad fáctica de los hechos no quiebra a largo plazo porque al final simplemente le pasa la cuenta a los ciudadanos ejemplo cuando un Estado quiebra como quebraron todos los Estados socialdemócratas que nacían en los 70 en los 90 y tuvieron que irse el libre mercado de nuevo gracias a Dios aunque devolvieron para atrás la miseria cuando todos quebraron ¿qué hicieron? emisión monetaria le pasaron la cuenta con la inflación al pueblo y empobreciaron al pueblo eso es lo que terminó pasando y en el caso de Haití Haití nunca ha sido un Estado real porque Haití son pueblos de pueblos Haití son muchas einas diferentes que están en contacto con conflicto y un Estado es pueblo territorio más gobierno Haití nunca ha sido un Estado Haití es un territorio con grupos en continuo conflicto que no se pueden poner de acuerdo con una cultura que es violenta que va incluso de la génesis de su propia religión porque el vudú incluye violencia de forma formal con el igua y todas esas cuestiones que les puedo explicar a ustedes más a continuación y también con una cultura colectivista que no funciona porque no cree en el individuo en la propiedad privada y por eso es pobre por naturaleza y está condenado a ser pobre para siempre por su pensamiento cultural por eso África también es pobre por la cultura semicomunista que tiene internamente porque no creen en la propiedad privada comparten todo y es un desastre total y por eso Haití no es un Estado ok o sea no es un Estado general ni nunca lo va a hacer y la élite haitiana que sacó miles de millones de dólares de allá ¿tú te crees que lo hizo bajo la base de pura improvisación o porque ellos tenían un esquema bastante oficial claro que siempre se han aprovechado exacto entonces ¿qué parte es la clase empresarial parte y la clase política ese mismo esquema ese mismo esquema tiene un funcionamiento aquí y te lo voy a decir el Consejo Nacional de Competitividad se juramentó el 2017 el presupuesto nacional tiene un aumento durante los últimos años del gobierno de Danilo Medina de 100 mil millones y pico progresivo empiezan con 700 800 900 cuando llegó Luis pasaron el billón y en estos cuatro años este último se presentó con un billón o un millón de millones 600 mil millones de pesos o sea ya vamos a los dos estamos en los primeros meses del segundo cuatrenio de Luis Abinader y eso sigue en ascenso pero deficitario eso no es que se recaude pero tú me estás hablando del presupuesto nacional ¿verdad? tú me estás hablando del presupuesto nacional ahora mismo el presupuesto nacional comenzó en 890 mil y ya Luis lo tienen en un millón 600 y pico exactamente lo mismo que hizo también el PLD y lo mismo que hizo Leonel ellos todos el ritmo en el cual el gasto público ha subido ha sido el mismo y por eso que yo le llamo el Banco Central el Banco Central acumuló una deuda en los últimos 20 años óyeme bien nominalmente perdóname en los últimos 20 años de 10 mil millones de dólares eso es a razón de 500 millones de dólares anuales en los 3 primeros años del gobierno de Luis eso se metió en 16 mil tú sabes lo que significa eso que hubo un aumento de 500 millones anuales a 2 mil millones anuales y estamos hablando de la parte cuasi fiscal nominalmente en 3 años no nominalmente pero en economía hay que verlo en términos reales tú tienes que ajustar por la inflación cuando ajustamos por la inflación tanto de igual o sea no imposible cuatro veces cuatro veces escuchen cuatro veces la cantidad lamentablemente no hay forma no 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 y peor peor aún peor aún peor aún te lo digo porque que tú creas que tienes la razón no quiere decir que la tengas pero te estoy diciendo en términos reales yo te puedo enseñar la estadística te la enseño no en términos lo que tú dices es imposible improbable no hay forma de justificarlo porque el PIB te sube también entonces tiene que ver en economía no pero que es un bulto porque yo qué pasa lo que tú estás diciendo lo que utiliza aquí escúchame lo que tú estás diciendo es lo que utiliza aquí Jochi Vicente el ministro de Hacienda para decir que ahora se debe menos que antes pero que como somos idiotas y ellos suben el PIB y en relación a eso que hace esa deuda no según porcentualmente debemos menos claro que debe menos porque si yo debo si yo debo por ejemplo el 50% de mil pesos son 500 ahora pero si yo debo una mal 25% de 10 mil pesos debo menos porque el 25 mil pesos aunque deba 2 mil 500 pesos en vez de 500 ¿me entiendes? proporcionalmente mira por ejemplo eso en economía tú lo puedes notificar no proporcionalmente pero proporcionalmente lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es yo soy yo soy objetivo 100% tú crees que yo a mí me gusta hacer que el PRM quede mejor yo soy el tipo que más le da el PRM para mí para mí para mí este sistema es un unipartido del PRM LDFP son las mismas mierdas literalmente y la estadística te lo dice cuando tú lo tomas de forma proporcional ¿cuánto fue que cogió el presupuesto de Danilo en Medina en el 2012? 300 o 400 mil ¿a cuánto lo llevó? a casi 900 mil la misma vaina es la misma vaina pero ustedes quieren poner a uno como malo que otro son los tres iguales de malo o ustedes quieren que uno sea más peor que otro para mí son los tres iguales de malo es que ninguno de los tres manda al final tú tienes el mismo grupo mandando es el mismo sistema aquí se ha creado es lo que estoy diciendo unipartido aquí se ha creado unipartido es que no tiene que ver con política aquí se ha creado eficientemente el mismo sistema que había en Haití habían dos sistemas que coexistían en un mismo país entonces es verdad que tú tienes un crecimiento porque tú tienes un flujo de dinero que estás parando en un sitio que no es el pueblo dominicano no a la clase política que va es la empresa privada o ese grupo empresarial privado las dos y la clase política que al acumular ese nivel y una parte óyeme ese nivel de comunal de dinero porque estamos hablando de pasar dinero de un estado a la parte privada estamos hablando de suma montrosi de comunales en beneficio de ese grupo ahora que sucede ese dinero que cae en beneficio de este grupo no queda en Santo Domingo ese dinero se va fuera claro pero ellos traen algunos capitales como inversión sí pero no podemos meter todo el mundo en el mozaco no todos los empresarios son malos no podemos meter en el mozaco yo defiendo el mercado un grupo ok vamos a aclarar las cosas entonces ¿qué sucede? y la clase política y la clase política casi pero no yo no pero escucha se lo dije no espérate se lo dijo Riberto fuera del aire yo también la clase política es lo mismo lo que pasa es que la clase política es la gran gran mayoría eso es proporcional proporcionalmente es mucho peor la clase política en cuanto al profesión de todo el empresario el empresario es un grupito eso va a seguir aquí hasta que simplemente no den más punto porque ellos no están parando ellos no están frenando ellos siguen y siguen aumentando hasta que no se pueda más así de sencillo y es verdad que hay un crecimiento obvio la fortuna de ellos personales los bienes de ellos están creciendo si tú coges por ejemplo cualquiera de ellos los bienes que tenían en X fecha mucho antes de tomar el control de la finanza pública y el nivel por el que van ahora la diferencia ya entran en Forbes no hace tiempo yo te voy a poner un ejemplo tú te crees que se justifica meter 1200 millones de dólares en un proyecto turístico en el Cabo Rojo cuando el turismo no paga impuestos no no paga eso es así de simple mediante el Estado son los cuerdos el Estado el Estado el Estado el Estado y esa medida para que tú te claras es una medida es una medida de eso es una medida de intervención estatal que el Estado que está poniendo pero espérate pero pero eso no fue el sector privado que me invirtió el Estado está metiendo dinero con lo cual a nosotros eso no es libre mercado para que escúchame eso no es libre mercado para que no me no me no me no tú no tú no me estás entendiendo a mí para que no me demonicen el libre mercado eso no es libre mercado cuando el Estado invierte en yo soy público privado con una porquería yo condeno a ese público privado eso mismo es lo mismo pero que eso no es libre mercado tú quieres analizar al político por eso y santificar al empresario no 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 la mejor forma de combatir escúchame escúchame esta es la discusión muy importante escúchame esto es muy importante la mejor forma de combatir a una clase empresarial oligarca que controla todo es con un Estado pequeño no grande con el Estado grande siempre lo controlan y pueden subir los impuestos para eliminar la competencia regulación y permiso para eliminar la competencia tienen contratos estatales ahora con un Estado pequeño cómo va a beneficiarse con un Estado pequeño un Estado que no invierte en todos esos proyectos que no hace elecciones públicas privadas que solamente hace seguridad educación salud y que no hace toda esta estupidez y toda esta institución que se crean que el instituto del coco el instituto del clavo y toda esta estupidez no hay forma de sacarle dinero donde el Estado no se mete el político te lo voy a poner así pero que eso no lo hace el político eso lo hace el empresario pero que con lo cual lo que maneja el político si el político no existe si el político si el Estado no existe no puede hacer eso cualito ahora todo el sentido el político el empresario no puede como saca para que tu me respondas como saca el político el político dinero del Estado sin el apoyo del sistema empresarial dime como dame una forma una dime yo soy político y soy el método que tu quieras como yo saco mil millones sin el apoyo del sistema privado dímelo quien es que maneja el Estado pero dime como yo saco yo sin el apoyo del empresarial yo solo político como saco mil millones sencillo el político el que tiene el presidente el político el gobierno el que tiene el que tiene hacienda el que maneja el presupuesto dime como dime yo soy ministro de hacienda Mario Reina lo pone en el presupuesto sencillo y saco mil millones yo lo pone lo pone en el presupuesto nacional el presupuesto nacional y quien lo coge a quien se lo entrega es sencillo pero déjame hablar tu no me quieres dejar hablar mira sale de la DGI aduana está en el fondo está en lo que maneja hacienda el presidente el gobierno manda el presupuesto está en el presupuesto y lo saca de las arcas y lo ejecuta se llama ejecución de presupuesto papá tú no sabes cómo funciona el Estado tú no sabes cómo funciona el Estado pero te lo estoy explicando te lo estoy explicando lo saca lo saca de las arcas y lo invierte te estoy destruyendo tu fantasía socialista que no funciona la mía existe tú tienes media hora yo tengo ahí tú tienes que dar dos vueltas tú no lo quieres escuchar lo sacan de la arca del Estado de nuestros impuestos el gobierno lo tiene el gobierno no tiene dinero impuesto es fantasía no tiene dinero impuesto lo saca de ahí lo inyecta en los proyectos con alesas públicas privadas y ese es el problema si el Estado fuera pequeño no te volviste la gente lo ve en el video la gente tiene la suficiente déjame terminar el punto déjame terminar el punto la gente tiene la suficiente capacidad intelectual para darse cuenta el toyo que está diciendo él en el cual en el cual claro en el cual en el cual en el cual pero me vas a hablar me vas a hablar la palacia del hombre de paja no puede jugar un momento metelo personal no es ninguna palacia no es un argumento para que entendamos tú estás diciendo un toyo y te estoy explicando tu toyo entonces el toyo que tú estás diciendo te lo estoy explicando sale de los impuestos el gobierno lo inyecta y lo ejecuta y lo inyecta en esos proyectos si el gobierno fuera pequeño el gobierno pequeño no pasa eso la única forma de combatir a esa clase es como un Estado pequeño no con el Estado grande que ustedes quieren no con tu socialismo que tú quieres si cae yo no importa pero estoy apoyando la intervención en esta tarde oye pero tú en media hora le tiro el gallo para ver si me hice mi movimiento estoy en mi falacia abdomen pero lo estoy diciendo porque en media hora no yo lo expliqué perfectamente la gente lo vio en el video la gente lo vio en el video el empresario no puede comprar favores que el político no tiene para donde ver el origen del Estado si tú le quitas si tú le quitas el presupuesto al político el empresario no puede coger favores que el político no tiene para vender matemáticas simples es un ministerio de obras públicas de presupuesto cero ¿cuánto puede ser la corrupción del empresariado ahí? ¿cuánto va a ser las coimas? si es cero ¿cuánto es? si es cero ¿cuánto es? si es cero es cero es cero es cero es el mercado y el Estado pequeño perdón 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 cierra tú estás hablando en una serie en una serie de quema perfecto que hay ejemplos de todo lo que digo hay muchos ejemplos de la historia de lo que digo que no perdóname pero tú tienes que ver la base del sistema donde tú te encuentras y te lo voy a explicar con los koalas tú tienes una sola máquina aquí esos dos sectores de los que tú hablas no están separados desde 1931 igual que en todos los países Trujillo llega al poder te lo voy a hacer bastante resumido y crea un solo aparato en el cual él es el suplidor estatal y a la vez el suplidor del pueblo después que apropió 26 empresas y intervención estatal todo era de él sí apropiado 26 empresas ¿qué la hace? medida de izquierda sí pero eran todas las empresas o sea estamos hablando de la leche estamos hablando de la bebida alcohólica estamos hablando del arroz estamos hablando cumplió el manifiesto comunista básicamente todo sí apropió todo Trujillo no era comunista Trujillo era ladrón a ellos le encantaban los cuartos ajenos sí sí Trujillo era todo el mundo conoce a Trujillo pero aplicó toda la media izquierda no importa que sea como esto no quieren hablar de chapita entonces Trujillo tenía esa media izquierda muy lejos Trujillo lo que quería era doña pero aplicó la medida ¿qué hace Trujillo? crea la maquinaria con las oficinas de abogados asesores norteamericanos que eran capaces de crear esa maquinaria a nivel estatal que pasa a fondos públicos a bolsillos privados de Trujillo cuando Trujillo muere esa máquina tiene dos dueños ahora Balaguer que era el secretario de Trujillo el asistente se queda con la parte pública y los abuelitos de la mayoría de los miembros del CONEP se quedan con las empresas porque ya estaban en calidad de tertaferro pero sigue la misma operación ¿por qué? porque Balaguer tenía la estructura represiva de Trujillo intacta lo que era el servicio de inteligencia militar pasó a ser el DNI no es el DNI que tú estás viendo ahora como Balaguer tenía el poder sobre la vida y la muerte de cualquiera de ellos y ellos lo sabían Balaguer no necesitaba quitarle el dinero a la empresa Balaguer agarraba y ponía a cualquiera de ellos dígale a fulano que necesitamos mil millones depositados en tal cuenta a tal hora y ellos iban y lo hacían porque sabían no solo que el viejo le iba a quitar los cuartos le iba a quitar la vida si se ponían a dar vueltas cuando Balaguer se enferma en 1995 para no volver ya que ellos lo sabían hicieron su plan para quitarse eso que lo limitaba que lo tenía preso que era esa estructura por eso que tú ves que en 1996 para adelante Leonel que todo el mundo se lo atribuyó a Leonel empieza a hacer movimiento frenético Consejo Nacional de la Magistratura para quitar la corte Ministerio Público Estatuto y todo el mundo policía que tuvo que poner a Guillermito alquilado porque Guillermito era reformista y todo el mundo ve de afuera y dice coño pero Leonel es un dictador Leonel es un verdugo mira está quitándolo todo no era Leonel que estaba manejando eso era el grupo que le dijo a Leonel tú vas a ser presidente no te preocupes que nosotros tenemos el control de la finanza pero nosotros necesitamos que tú esa estructura la destruya ¿de quién era la estructura? de Joaquín Balaguer estamos hablando de la Suprema Corte de Contín por Dios ahí nos va a pasar un expediente que yo quisiera no me hagas ningún grupo de eso entonces ¿qué te quiero decir con eso? ¿qué te quiero decir con eso? eso de mercado de lo que tú estás hablando aquí se aniquiló hace tiempo porque tú tienes un oligopolio y es lo que yo propongo que hay que hacerlo que no deja que nada crezca esto es una sola máquina yo te puedo dar ejemplos yo te puedo dar ejemplos ¿cómo yo saco? yo puedo dar ejemplos que no están así no están simplistas lo seguimos otro día lo seguimos otro día porque no están simplistas yo tengo muchos ejemplos de que no están así 30 segundos ahora tú tienes ese grupo ahora tú tienes ese grupo con el control de la finanza pública ahí es donde entra la parte de la que él está hablando nosotros para que tú tengas una idea concreta Manuelito Estrella está en el Consejo Nacional de Competitividad Manuelito Estrella dice vamos a meter la construcción en el sistema de transporte masivo por ejemplo del metro ahí se pone el capítulo de ese tren en el presupuesto pasa por Deligne Ascensión por Fitran y por todo el esquema gubernamental y se coloca en una contratación que va a tener Manuelito Estrella si alguno del esquema gubernamental quiere tener dinero ¿qué es lo que te está diciendo? ¿quién es el que se lo va a entregar a él? Manuel Estrella Manuel Estrella comenten y no es tan simplita muy simplita impolíticamente correcto ¿qué es lo que te va a entregar? ¿qué es lo que te va a entregar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.